¿Por qué se superponen las concesiones mineras? Es decir, algunas están de color verde sobre las azules y las azules sobre lo de color negro. Hay varias razones por las cuales las concesiones mineras se superponen. Voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible, de tal forma que se entienda. En realidad hay varias razones. Una de las razones por las cuales se superpone, por ejemplo, vemos acá una concesión que está en trámite, la de color verde es porque está en trámite, la de color azul porque ya está titulada y la de color negro porque ya se ha extinguido o se denomina concesiones mineras extintas que ya bajo una resolución salen del catastro. Entonces, si una persona tiene un interés particular en el área adyacente a la concesión azul, simplemente va y lo concesiona allí y pues como la cuadrícula es mínima una hectárea, esto siempre pasa y se superpone. Esa es una de las razones. Otra de las razones también puede ser por el DATUM. Esta concesión se ha concesionado el año, por ejemplo, 2000, 2005, antes de entrada en vigencia del DATUM BWGS84. Entonces, la anterior está en PESAT 56 y al momento de hacer los nuevos denuncios siempre se van a superponer por la razón del cambio de DATUM, otro es por el mismo interés como he indicado del titular de las nuevas concesiones y otro fundamento, otro fundamento, otra razón también es pues por el desconocimiento de las personas. Simplemente en algunas ocasiones piden varias cuadrículas y dentro de ellas se superponen. ¿Y qué pasa con las superposiciones? Las superposiciones, quién gana o quién tiene más derechos, por ahí también he recibido consultas, no está superponiendo ese mi derecho minero, voy a oponerme. No pasa nada. Tiene más derechos el que por antigüedad ha solicitado primero ese derecho minero y al otro que se va a titular con posterioridad o que recién posterior al anterior ha solicitado, ese no tendrá derechos sobre el anterior. Lo que significa que el INGEMET le hace una reducción de área. Igual aquí, por ejemplo, hay una gran parte de esta concesión verde que está superponiéndose sobre la concesión azul. En este caso solamente el INGEMET le dará la parte sobrante de la intersección, más no de la intersección, porque toda esta área ahí que se intersecta tiene más derecho la concesión de azul. Es decir, aquí Coripuno tiene más derecho sobre esta pequeña concesión que Simón Laura Ticona, por ejemplo. Y otra de las razones que hacen, por ejemplo, están concesionando acá porque saben en algún momento que esta se va a caducar. ¿Y cómo voy a demostrar esto? Por ejemplo, voy a ver el derecho de vigencias y penalidades. Este derecho minero de Coripunozac que se llama Acumulación Coriuntuca 2020 pues ya debe del 2022 una penalidad de 2 millones de soles y del 2023 2 millones de soles y acá debe una vigencia de 73 mil dólares. Entonces, existe la probabilidad de que ellos no pagan estos 4 millones porque es mucho dinero para una empresa de estarle pagando al Estado. Entonces, han visto que esto ya se va a caducar y por aquí están concesionando alrededor. ¿Por qué? Porque dentro de la concesión no le permite concesionar en cuanto no esté caducado o salido del sistema toda el área. Por lo tanto, aprovechan a una persona que conoce esto a ir concesionando ahí en el contorno de estas concesiones para que cuando se caduca ellos tengan más derechos que otras personas u otras empresas sobre esas áreas. Por lo tanto, esas son las razones por las cuales se superponen los derechos mineros o los petitorios mineros en el catastro minero del Perú. Y de otros países también ocurre algo similar.